Perfecto. Aquí la siguiente pregunta la realiza el medio Musicalmente Hablando. La primera pregunta va para Aranza. ¿Cuál fue la experiencia de cantar con emblemas de la balada? Un género que tú manejas extraordinariamente bien. Y la siguiente pregunta va para Rosy. ¿Pensaste que puedes en algún futuro llevarte el ranchero alguna o todas las grandiosas? Vamos por orden. Bueno, saludos a todos. Primero no había tenido oportunidad de saludarlas a todas. Admiradísimas. María Conchita, Janet, Dulce. ¿Cómo? Me siento orgullosa. De verdad. Saluditos, Arancha. Besos, besos. Saluditos. Me siento muy orgullosa de... Hola, hola, Rosy. Creo que andas por ahí también, Tevía. Aquí estoy. Un beso, un beso a todos. Un saludo a todos nuestros amigos periodistas. Y pues lo único que puedo decir al respecto de esta pregunta que me hace un gran periodista musical, que es Jorge, es un honor realmente poder trabajar en el mismo escenario que estos íconos. Son mujeres tremendamente reconocidas. Yo digo siempre son divas. Son unas divas. Han hecho de lo que podía ser un género a lo mejor comercial, medio plástico. Han hecho realmente algo grandioso. Por eso estoy completamente de acuerdo con el emblema exactamente de las grandiosas. Porque son grandes intérpretes, grandes voces, pero además de todo, se suben al escenario y matan. O sea, no hay una sola canción que al público le pase de largo. Y tiempos como esos, como esos que ellas forjaron, pues ya no existen. Yo como cantante de balada, insisto en cantar balada en una época en la que a lo mejor ya no es tan fácil hacer tantos éxitos como han hecho ellas. Y siguen haciendo. Así que es un honor, sinceramente. Perfecto. Va nuestra querida Rosy, por favor. Bueno, para mí, querido Jorge de Musicalmente Hablando, la verdad es que esta vez que me invitó Hugo para mí fue un honor. Primero, un honor porque el maestro Manzanero, era rendirle homenaje al maestro Manzanero, que él fue quien más me apoyó a no quitar el dedo del renglón, a ir detrás de mi objetivo, que es representar la música mexicana. Entonces, ahora que me invitó Hugo, fíjate que pas, no, 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 le dije yo a Bárbara, a mi manager, le dije, vamos a llevarnos un mariachi. Y vamos a hacer que las grandiosas canten con mariachi, que canten conmigo y que le cantemos a México. Así me pasó con el maestro Manzanero y con Pancho Céspedes. A mí me tocaba poner el acento mexicano en Armando Un Pancho y para mí ahora sería un honor que un día Hugo me diga, órale mi ranchera, tráigase su mariachi y vamos a hacer cantar con mariachi a nuestras grandiosas, que sin duda son un emblema y un ícono de la música, una época de las baladas y es para mí un agasajo. Y esa idea de un día caerle con mariachi a las grandiosas y llevarle serenata y que canten conmigo sería maravilloso. ¿Ya está por ahí, Kiara? ¿Kiara? ¿Estás escuchándonos? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Ay, lo logré! ¡Bienvenida! ¡Lo logré finalmente! Gracias, tan bellas todas. Gracias desde aquí, desde, bueno, yo digo en broma a veces desde Karakistán, por aquí estamos en Karakas, Venezuela, a la orden. Bienvenidas grandiosas, que para mí es la bienvenida oficialmente a este equipo de grandiosas, donde Dulce la autorizó. No, no es cierto, es una broma. Ya te tenemos miedo, Dulce. ¡Ay, qué dulce! Entonces, entonces es contigo a quien tengo que solicitar, Dulce, que me dejes llevar mariachi. Es contigo, Dulce. Te lo juro que me hablan a mí, te lo juro que me hablan a mí. A mí me han hablado compañeras que además tienen años en el equipo, me han hablado para preguntarme cosas. Oye, Dulce, ¿tú crees que guau, guau, guau? ¿Por qué no? Digo, es que yo no hay que ver eso. Hugo. Es más, les digo claramente, hay mil cosas de grandiosas que yo no haría. Hay cosas que yo no haría. Yo le digo, yo no haría eso. Yo no hubiera hecho aquí ni hubiera hecho allá. Se lo digo en crítica sana, ¿no? Pero hay mil cosas que si yo fuera Hugo Mejuto, yo no haría. Pero él hace, porque él está loco, es un temerario, es un suicida. Hace unas cosas súper locas. Y yo digo, bueno, es su juventud, ¿verdad? Y qué padre, porque a lo mejor uno por la misma edad uno se detiene en muchas cosas. Pero él no, él es un temerario, él es un lanzado. Y yo siempre le digo, vete con cuidado, Hugo, por favor, mírete aquí, mírete allá. Pero por otro lado me encanta también su dinamismo, su valor, su decisión cuando hace las cosas. Por eso le salen bien, siempre le salen bien. Gracias, Dulce. Gracias.